Es cortés y muy galante, educado por demás En su escala de valores, lo primero es estudiar Muy correcto, en sus modales, moderado al criticar Nunca se copia de nadie, nadie deja copiar Es el estudiante, estudiante de verdad Es el estudiante, el ejemplo universal Y los estudiantes, te queremos saludar En una nueva canción, con la música y con pasión Estudiantes, estudiantes a estudiar El historia es el primero, el latín es el mejor El va a clase aunque haya huelga y entretiene al director Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar Para ser un monumento al estudiante ideal Es el estudiante, estudiante de verdad Es el estudiante, el ejemplo universal Y los estudiantes, te queremos saludar Recordar nuestra canción, con orgullo y con pasión Ahora estudiantes, estudiantes a estudiar Los alumnos de sexto grado La carrera terminó La carrera terminó La carrera terminó Las aulas están más finas 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 ¡Vamos a ser unos minutos! Un vacío Mi corazón ¡Que no te voy a poder hablar! ¡Que no te voy a hablar! ¡Que no te voy a hablar! No saluda la maña, no hay calor alinear Es el estudiante, estudiante de verdad Es el estudiante, el ejemplo universal Y los estudiantes, te queremos saludar Detonarnos la canción con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, estudiar 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 Estudiar